Bueno chicos, este es un nuevo vídeo de Dragon Ball Hoy el capítulo de que tienen una casa Hola Bueno chicos, hoy vas a comprar una nueva casa Porque todos se le caerían en la misma casa Vale, encantados Pues vale, entonces decidiremos muchos motivos Bueno, voy a la primera para comenzar todos con las peleitas Y el que calla, no costumbres No podres Venga, cada uno se le prega Que empece Ya, tú con la que le quiera luchar al primero Yo Yo quiero luchar Contra Sebastián Sí Sebastián Te vas a cagar ¿Cómo lo sabes? Tú no sabes nada Dice La pelea Ya Verás como vas a perder tú por hablar Verás como vas a perder tú por hablar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No No O No 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 ¡Estás eliminado! ¡Mua! ¡Ya ganado! ¡Como siempre! ¡Yo soy! ¡Como siempre! ¡Yo soy un ganado! ¡Enhorabuena Sebastián! ¡Toma! Te doy tu fuego por matarme al líder del grupo. ¿Me hace ahora contra quien quieres luchar? ¡Contra! ...La sombra escura. ¡Ya, en serio! Contra mi... Pues sí... ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí te he parado, quí te he quitado! ¡Aquí te he caído! ¡Pum! 6 puntitos, 6 puntitos y yo, no, 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 no me traigo el agua, pero yo sigo, yo la cojo y la mofetaba, como sigue vivo, gané, como siempre, hijo, que bien, pero yo quiero luchar contra el monito y el perdedor, no, yo no quiero, bueno, primero tengo que llevarlo con tu cartel, los palos, creo que ganaré, y que empiece, ya, y ganate, y puño, no, 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 ahora sí, ya, huirá, llegaré como siempre, y que empiece, ah, 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 Pienes usado en caer nada ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Predón, penpa! ¡Predón, penpa! ¡Ay, ay! ¡Aquí, ay! ¡Lo escudo! ¡Aaah! ¡Más fuerte de la fuerza! ¡Y, pa! ¡Y, pa! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Me cae! ¡Ne件事情! ¡Bien! ¡Qué doy, la enhorabuena! ¡Toma! ¡Qué coño voy a hacer que no me paga! ¡Toma! ¡A ver! ¡Bien! ¡Ya la construí la casa! ¡A ver, Mare! ¡Ya! ¡Pedazo de casa! ¡Pedazo de casa de caballito caray! ¡Pedazo de casa! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!